Hola, mi nombre es Ignacio Paso y junto a mis compañeros Fernanda Pastén, Matías del Canto, Francisco Ibarra, Constanza Ancase y Camila Molina les presentamos el trabajo realizado en nuestro proyecto Colorarte 2021, denominado Carnaval de Semillas del Norte, conformado por dos grupos de estudiantes de Quinto Básico A y B del Colegio San Marcos de Arica, ubicado en la decimoquinta región de la zona norte de nuestro país. El nombre de nuestro proyecto hace referencia a que nuestra ciudad, por encontrarse en una zona nimítrofe, experimenta la diversidad cultural y entre varios aspectos se destaca la diversidad de productos que se cultivan en nuestra zona, la cual nos motivó para investigar y trabajar en nuestro proyecto. Además de nuestra zona tradicional, celebrar la interculturalidad con nuestro carnaval denominado Con la Fuerza del Sol, en la cual se muestran bailes típicos llenos de colores y tradiciones. Iniciamos el proceso investigando clase a clase en las asignaturas de tecnología y ciencias naturales de manera progresiva y orientados siempre por nuestra profesora sobre diferentes aspectos de las semillas, tales como concepto, estructura, características, clasificación, formas, colores, entre otras. Continuando nuestra investigación, centrándonos hacia la indignación de los diversos tipos de semillas que da nuestra zona y de los diversos productos que ellas obtienen, recolectamos, observamos y clasificamos semillas para luego elaborar un muestrario con diversos tipos de semillas de nuestra zona. En estas imágenes podemos observar el proceso de realización del muestrario de semillas del norte. Y en esta diapositiva podemos observar el resultado de ambos equipos. Recopilamos toda la información recogida en nuestras clases anteriores y elaboramos un labbook en donde vaciamos toda esa información para visualizarlas de una manera más lúcida y entretenida, tanto para nosotros como para nuestra comunidad escolar. Y como registra en nuestra fuente de investigación. En estas fotografías podemos observar los resultados de los labbooks realizados por los estudiantes. En estas fotografías podemos observar el resultado de los labbooks realizados por ambos equipos. Retroalimentamos aprendizajes aprendidos sobre los recursos necesarios que debemos considerar al cultivar semillas. Aspectos tales como luz, agua, nutrientes, entre otros. Seleccionamos semillas de nuestro muestrario para cultivar, analizar y observar su crecimiento y evaluar los resultados. En estas imágenes podemos observar a los estudiantes cultivando las semillas recolectadas en nuestro muestrario. En estas fotografías mostramos más evidencias del trabajo del cultivo de semillas realizado por los estudiantes. En conjunto y durante el proceso de investigación teórica y práctica, observamos imágenes y exploramos distintas formas que nos permitieron tener diversas ideas de cómo visualizar nuestra intervención en el paisaje y concluir el diseño. Forma y color que le daríamos al teñido de nuestras telas. Durante este proceso de teñido de telas fue fundamental la colaboración y apoyo de nuestros padres y apoderados. Teñimos nuestras telas de manera libre, fundamentados en la diversidad de colores y formas de las semillas estudiadas. Y como diseño decimos en conjunto con ambos equipos diseñar una flor, entendido este como un producto que se obtiene de las semillas y que representa nuestra ciudad, ya porque su clima es reconocida como la ciudad de eterna primavera. Frente a la curiosidad de la comunidad educativa, dimos el vamos a nuestro ensayo general. Las mayores dificultades en un comienzo fue que tuvimos que trabajar solo de forma remota por protocolo y prevención. También que al tener la posibilidad de asistir presencialmente no hemos podido hacerlo todos por aforo, lo que hizo nuestra asistencia a clases inestables. Por último, la coordinación de las actividades, elaboración de los trabajos y decisiones no fueron fáciles. Para el cierre de nuestro proyecto elegimos un lugar significativo de nuestro entorno, que se destaca por ser una zona árida, por lo que decidimos intervenirla con esta muestra para darle color con nuestras telas. Fue así como diseñamos una flor en el desierto, en medio de las presencias tutelares, uno de los lugares simbólicos de nuestra zona. Para culminar, queremos destacar este maravilloso proyecto muy entretenido que nos enseñó aprendizajes significativos de conocimiento sobre las semillas, diseño, arte, convivencia, trabajo en equipo, entre muchas otras. Pero lo más significativo fue la hermosa oportunidad de poder volver a vernos después de tanto tiempo en un lugar tan lindo, lleno de energía y entusiasmo compartido entre los padres y estudiantes que asistieron al cielo.